El gato yo lo bailo al de hecho y al de la marca y lo repite el piano pa' que así lo vea usted como baila con su chino, es que se leen los huevos Venichina pa' que me dé vuelta pa' ya no mire para acá que te destino más y voy a rebotar como su zapatito que va sin ir a mí a mí me pone la zapatita, zapateando este varón Allá voy otra vez, no me jodan, no me jodan, no me jodan, no me jodan el gato, zapato payado y taco pa' acá, 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 acá y también su bebé tu mano, que me paso de mi comida, hágame la carina ¡Viva el gato! Pato, paro Esto es un relajo, dijo la pata de abajo Esto será un relajo, dijo el pato ¿Me lo digo de aquí arriba? No, mi vida ¡Aah! 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 Me ha contado China, linda, que es mi amigo y mi bebé Me voyando la ponera, no va a ir a la casa Y me dejo a la segunda, este gato con dos Vení China, pa' acá, media vuelta, pa' ya no mire para atrás Me voyando la ponera, no va a ir a la casa ¡Gracias!